Vamos a tener una premiación de 5 rondas, como acostumbran en este río extraordinario, en el cual vuelven las camionetas. Todos sabemos el valor que tienen actualmente las camionetas, estuvimos un tiempo sin sortearlo, pero bueno, gracias a la gente, al acompañamiento, tenemos nuevamente en la quinta ronda una Nissan Kicks 0km para nuestros apostadores. Como les decía, es un sorteo de 5 rondas, con 20.000 pesos en la primera, 30.000 en la segunda, 50.000 en la tercera y 100.000 pesos en la cuarta. Y como les decía anteriormente, las Nissan Kicks para la quinta ronda. Vamos a tener el cierre del telebingo con un artista muy reconocido de aquí en la zona, seguimos también con lo que son los artistas locales, que es Joel Hernández, que ustedes recordarán que hace muy poquito estuvo con un gran éxito el Cosquín, que nos va a estar acompañando y cerrando lo que va a ser este telebingo. Va a estar también lo que es la caja de cristal, con los 50.000 pesos adentro, para que algún vecino de aquí de la zona, algún vecino de Esquelo, de la comarca, pueda llevarse un premio importante. Le recordamos cuál es el mecanismo de esta caja de cristal. Durante el programa se van a sortear 15 cupones, los cuales van a ser entregados a medida que vayan ingresando al gimnasio, va a haber gente de lotería que le van a entregar un cupón, que lo van a llenar con el nombre, apellido, número, documento. Es fundamental tener el documento en mano. A lo largo del programa vamos a ir sorteando 15 de esos cupones y cuando termine se van a acercar esas 15 personas que hayan sido favorecidas con el sorteo y van a elegir 15 llaves de un panel. Y aquel que tenga la suerte de abrir el candado se va a llevar 50.000 pesos en efectivo. Además de todo esto, la parte más importante que tiene el programa es que es la acción social. O sea, es una acción social en la cual vamos a trabajar en conjunto, como lo hemos hecho habitualmente, con el intendente, con el concejal, con Cristian Pasquini también, con la gente de aquí de Esquelo, vamos a estar trabajando en conjunto para poder llegar con la acción social a la mayor cantidad de instituciones posibles. Así que, bueno, los esperamos a todos, que nos acompañen en este nuevo sorteo del Televisión Extraordinario. Y ya van a estar a partir de hoy los cartones a la venta. Así que, bueno, los invitamos a comprar y que puedan ganar uno de estos espectaculares premios. Muchas gracias. Marca, por ahí, la constancia en esto, ¿no? Como que es algo ya que estamos acostumbrados. A veces preguntan cuándo va a ser. Me preguntan por el Televisión Deportivo también. Pero es algo para destacar que es una de las tantas cosas que hay para hacer en nuestra ciudad. Algunos se quejan de que hay poco para hacer, a quienes que no, hay muchas cosas para hacer. Entre ellos tenemos esta oferta aquí, el trabajo en conjunto con la provincia. Y agradecer también todo lo que tiene que ver, más allá del evento en sí mismo, con la acción social que se desarrolla a través del DIAZ, en el cual, bueno, trabajamos en conjunto, por ahí con Luis María, muchos pedidos que canalizamos a través de la municipalidad. Pero que lo que importa es que lleguen finalmente al vecino de nuestra ciudad. Así que, gracias por esto. Gracias nuevamente por venir hasta aquí, hasta Esquel. Y, bueno, a todos los vecinos de Esquel, están invitados para el 19 de mayo. Gracias.